Era algo que esperaba desde hace mucho tiempo, desde tanto tiempo trabajando duro para que llegara este momento y yo sabía que Dios hace todas las cosas bien hechas y no me estaba esperando y siento que llegó un buen momento. Así tomó el portero Brian Segura la convocatoria a la selección de Costa Rica. Esta mañana el portero de los Guerreros del Sur comenzó a trabajar de cara al partido amistoso que sostendrá la tricolor contra Perú el 5 de junio. La mamá de Brian fue quien le dio la noticia del llamado a la selección mayor. Bueno, estaba en mi casa haciendo un trabajo y mi mamá fue la que me dio la noticia, no vi nada en vivo. Entonces fue una alegría para mí y mi familia, mi mamá estaba súper contenta y mi papá y mis hermanos. Obviamente son los que siempre lo han apoyado a unos de pequeño, entonces ellos son los que han visto todo el trabajo y el sufrimiento que he tenido. Entonces hasta como yo lo disfruto, ellos lo disfrutan mucho más. Entonces para mí eso es de mucha alegría saber de que ellos lo disfrutan y para mí eso es importante. El portero jugó 23 partidos de 24 acumulando 2.070 minutos en cancha en el campeonato de clausura. La competencia por el puesto en la sele es duro, pero el guardameta de 22 años avisa que tiene condiciones para quedarse en el equipo de Matosas. Obviamente se sabe que el puesto en portero es complicado, pero he mostrado mi nivel durante varios torneos y sé lo que puedo dar y lo mucho que puedo aportar. Entonces estamos mentalizados en disfrutarlo, en trabajar durísimo en lo que viene y esperemos que lo que venga sea aún más importante. Segura también aparece dentro de los nominados de la UNAFUT a mejor portero del campeonato recién terminado. Siempre me ha gustado estar ahí y siempre quiero estar ahí. Trabajo para ser el mejor, entonces esperemos en Dios de que todo se dé de la mejor manera. Y en cuanto al futuro, el guardameta sigue a la espera. Sí, estamos todavía a la espera, vamos a esperar, estamos definiendo algunas cosas y si no se diera nada seguiremos en pérdidas tranquilos y vamos a ver qué pasa. ¿Tu idea es salir en este campeonato? Sí, esa es la idea, en primera instancia, pero sabemos de que esto cambia muchas cosas, hay muchas cosas que hay que ver, entonces vamos a ver que sea lo mejor y si no es lo mejor seguiremos en pérdidas. Segura ya tuvo un paso en la selección sub-20, fue convocado también a los microciclos de trabajo de la Preolímpica y ahora con la selección máxima de Costa Rica.